En el capítulo anterior de Historias Oscuras de la Fama, hablamos de la muerte de Richie Valens, las fiestas llenas de perversiones de Freddie Mercury y los horribles últimos días de Mario Moreno Cantinflas. Así que hoy continuaremos contándoles estas historias, que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Esto es Intensa Estudio, regálanos un like y suscríbete para ver más contenido así. Comenzamos. Neverland, el rancho maldito de Michael Jackson. Por casi 18 años fue la casa y parque de diversiones del rey del pop. Al momento de comprarla tenía otro nombre, pero Jackson deseaba cumplir un sueño que anhelaba desde joven. La llamó Neverland, o como en su adaptación al español sería conocida nunca jamás, recordando una de sus historias favoritas, Peter Pan, donde los personajes no envejecían, siempre que se mantuvieran en Neverland. Jackson ansiaba volverle un templo a la niñez, que como él mencionó muchas veces, le habían negado por el exceso de trabajo. Pero todo cambiaría a partir de la década de los 2000. Se convirtió en un lugar de controversias, con acusaciones graves sobre diferentes abusos por parte del cantante. La controversial propiedad está situada a más de 60 kilómetros de Santa Bárbara, California. Se estima que en total posee una extensión de más de mil hectáreas. Además, la casa principal cuenta con seis habitaciones y otras tres construcciones están dedicadas a los huéspedes. El primer encuentro entre Jackson y la mansión ocurrió en 1983, durante las grabaciones del videoclip Say 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 junto a Paul McCartney. En ese entonces, McCartney estaba hospedado en la mansión de Neverland. El rey manifestaría su deseo por obtenerla. Más adelante, esta frase la concretaría en 1987, cuando el cantante la compraría el empresario William Bone. No se tiene el dato exacto, pero se cree que habría gastado 19 millones de dólares nombrándolo inmediatamente al momento de su compra Neverland. Al enumerar las particularidades que tenía la casa, la lista es infinita. Un cine, piscina, trenes eléctricos, un parque temático de diversiones que incluía hasta una rueda de la fortuna, canchas deportivas, zoológico, con animales exóticos, reliquias, son solo algunos de los elementos llamativos con los que contaba la finca en su época dorada. Neverland llamó la atención por sus peculiares objetos y deslumbrantes construcciones, pero también allí ocurrieron una serie de eventos importantes, como el matrimonio de Elizabeth Taylor, amiga de Jackson con Larry Fortensky, en 1991. Otro hito fue la emblemática entrevista en 1993 con Oprah Winfrey, donde Jackson permitió que el equipo de la cadena ABC entrara a su propiedad para grabar la conversación. La importancia de ese diálogo radica que era la primera entrevista televisiva concedida por el cantante desde 1979, pero también porque Winfrey consiguió que Jackson entregara detalles que jamás había respondido anteriormente a los medios. Neverland, siendo el sueño materializado para Jackson por un tiempo, con el pasar de los años se convertiría en una pesadilla. Y esto tras las acusaciones de abusos que aparentemente habrían existido por parte del artista en el 2003. La casa nunca volvió a ser vista por el público de la misma manera. Esta percepción negativa aumentó cuando algunos registros audiovisuales que mostraban a Jackson paseando o jugando con menores en el parque de diversiones donde el morbo hizo que la imagen negativa de Jackson aumentara, y aumentaron las suspicacias en torno a su figura. En el 2005, el rancho sería registrado por agentes en el marco del juicio por las acusaciones. Cada espacio del inmueble y sus alrededores fueron analizados por los oficiales, quienes estaban en búsqueda de la evidencia que necesitaban para sostener el juicio contra Jackson. Derivado a esto, el artista no quiso volver a vivir en este sitio, ya que representaba las denuncias en su contra, y un sueño derrumbado para el intérprete de Beat It. De acuerdo a The New York Times, en el 2008 la propiedad estuvo bastante cerca de ser embargada, dado a que el astro del pop mantenía pendiente el pago por casi 25 millones de dólares que debía desembolsar por el inmueble. Sin embargo, la compañía Colonic Capital se hizo cargo del monto endeudado, en búsqueda de aumentar sus relaciones públicas. Con la salida de Jackson, poco a poco comenzaría a venderse las curiosidades que habrían dentro de su rancho. Algunos de los juegos, como la Rueda de la Fortuna, la Montaña Rusa y los autos chocones, fueron adquiridos y trasladados a ferias y otros parques de diversiones. Un año después, en el 2009, Michael Jackson fallecía a los 50 años, producto de una sobredosis. Llevaba alrededor de 6 años fuera de la propiedad. Las especulaciones comenzarían donde decían que su familia intentó que el músico fuera enterrado en Neverland, y al mismo tiempo convertirlo en un punto de congregación entre sus fieles seguidores. Esto no se concretaría. En el 2015, 6 años después de la muerte del astro, la propiedad se pondría a la venta en 100 millones de dólares. Esa cifra nunca se logró alcanzar. Cada año el precio fue bajado más, probablemente por los estigmas que acarreaba la casa y su entorno. Incluso en una táctica comercial, intentó llamarse por su nombre original, Cicamore Valley Ranch. Recién, en 2020, la propiedad fue comprada por el empresario estadounidense y antiguo amigo de Jackson, Ron Burkle, pagando 22 millones, muy alejado a los 100 millones iniciales. La compra sería motivada por ser una forma de invertir en un futuro. Justo un año antes de que se pudiera vender la polémica mansión del cantante, HBO estrenó Living Neverland, documental dirigido por Dan Reed. El largometraje volvió a poner sobre la mesa los testimonios de hombres que acusaban haber sido abusados por Jackson, mientras ellos eran menores. Lo que habría sucedido durante sus visitas a la mansión de California. Stevie Wonder figura como uno de los artistas más legendarios e influyentes de la música. Infinitos clásicos que han acompañado a generaciones tras generaciones persiguiendo la carrera del músico estadounidense. Sin embargo, no podemos olvidar su impresionante talento en el piano, actividad que realizó sin la capacidad de ver. Y aunque el músico lo tomó como parte de él y no fue un impedimento para el éxito de su carrera, significó un gran desafío en su vida. Aunque los rumores más conocidos sostienen que Wonder vino al mundo ciego, la verdad es que el músico podía ver en el momento de su nacimiento, pero eso no duró por mucho tiempo. Esto debido a las dificultades que le provocó al nacer prematuro. Stevie Wonder llegó al mundo un 13 de mayo de 1950, seis semanas antes de lo planeado. Tras nacer, se le diagnosticó retinopatía del prematuro, un trastorno ocular que se debe al crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en la retina. Por esto, sumado a su pequeño tamaño por ser prematuro, Stevie fue puesto en una incubadora para asegurar su mejoría. No obstante, el músico recibió demasiado oxígeno mientras estaba ahí, algo que perjudicó aún más su condición, dejándolo completamente ciego. Esto nunca se convirtió en ningún impedimento. A los ocho años, se convirtió en cantante solista de la iglesia bautista de Whitestone. Fue el lugar donde Ronnie White, miembro de Smokey Robinson ante Miracles, vio al niño actuar y notificó a Motown, el sello discográfico de las grandes estrellas de la música pop afroamericana. Tenía 12 años, Motown lo renombró como Little Stevie Wonder y durante 1963, el sello lanzó sus primeros cuatro álbumes en rápida sucesión. Fue número uno del ranking de discos más vendidos en los Estados Unidos, incluso por encima de los populares británicos The Beatles. El diseñador Jack Ryan sería el creador de la muñeca Barbie. Y mientras Warner Brothers se prepara para lanzar la muy publicitada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie, la saga de la vida real del creador de la icónica muñeca es más una historia de terror. Una vez amenazó la vida de una de sus propias hijas durante un enfrentamiento paranoico, enloquecido por las armas y alimentado por los polvos mágicos. Esta y otras revelaciones impactantes sobre el brillante pero con serios problemas Ryan, provienen de su hija mayor, Anne Ryan, que tiene un podcast llamado Dream House, sobre su vida creciendo a la sombra de Barbie y su padre. Mi padre bebía, consumía dulces y polvos mágicos y estaba paranoico, dijo Anne de 68 años en una reveladora entrevista exclusiva al New York Post. Pensó que la gente lo perseguía, que lo escuchaban electrónicamente, creía que la gente lo estaba escuchando escondidas y en un momento particularmente delirante afirmó que estaban moviendo las paredes. No estaba bien. En la primavera de 1977, Jack dejó como diseñador jefe a Mattel, en ese entonces la compañía de juguetes más grande del mundo. Estaba en una feroz batalla legal, habiendo demandado por recuperar millones de dólares en regalías de juguetes de Mattel, que la compañía había dejado de pagarle. Según Anne, su hermana Diana, entonces de 20 años, estaba tomando un tiempo en la universidad para quedarse con su padre, en su extraño castillo falso, con puente levadizo y foso, en la exclusiva sección de Bel Air en Los Ángeles. Mi hermana tuvo la idea de que se convirtiera en una especie de salvadora para papá y la ayudaría a cambiar su vida, dijo Anne. Tuvieron un enfrentamiento y sospechó que él pensó que ella era el enemigo. Para entonces, el castillo se parecía a uno de la Segunda Guerra Mundial. Siendo un playboy y swinger que se casó con cinco mujeres, incluida la actriz Zaza Gabor, Jack diseñó y construyó el castillo donde organizaba infames orgías sexuales, incluso mientras vivía allí con sus dos hijas. La primera esposa de Jack, llamada Barbie. Una noche, Anne tenía 22 años cuando recibió una llamada de uno de los colegas de su padre, que trabajaba en el castillo. Él no dio más detalles, simplemente dijo que algo horrible estaba pasando con mi padre y que tenía que ir al castillo de inmediato. El incidente se inició cuando Diana entró en una pequeña cocina adyacente a la habitación del tercer piso de su padre y descubrió que uno de los quemadores se había incendido y estaba calentando una sartén con cartuchos de escopeta. Pensando que su padre estaba planeando volar el castillo, Diana llamó a la policía. Cuando llegué allí, había toneladas de autos de policía, afuera de la puerta y vehículos del equipo SWAT. Estaba aturdida, no sabía lo que estaba pasando, recordó Anne. Su colega salió corriendo y dijo, tienes que entrar, tu padre tiene a Diana como rehén. La policía pensó que tal vez podría convencer a mi padre de que entrara en razón, no sabían qué más hacer. Me arrastró a la casa, a la sala de desayunos y los policías me hicieron meterme debajo de la mesa. Esa habitación daba al pasillo donde mi padre y Diana estaban en lo alto de las escaleras. Papá apuntaba con un arma a la cabeza de Diana y había policías apuntándolo con sus armas. Diana estaba temblando y llorando, no podía creer lo que estaba viendo. Lo había visto actuar antes, pero nada tan extremo y peligroso. Me sentí impotente cuando el tipo SWAT me animó a decirle algo a mi padre. Apenas podía formar las palabras, como en un sueño cuando quieres gritar, pero no puedes. Eventualmente encontró sus palabras y le suplicó a su padre que se retirara. Dije, papá, papá, ¿está bien? Todo va a estar bien, deja ir a Diana. No recuerdo nada específico después de eso, excepto que en algún momento bajó la pistola y salieron policías de todas partes y lo agarraron a él y a mi hermana. Creo que me desmayé emocionalmente. Jack fue detenido y pronto admitido en el centro médico Olive View para evaluación y tratamiento psiquiátrico. A partir de ahí, dijo Anne, ingresó a un programa de desintoxicación en un hospital privado de Santa Mónica. Según Anne, los incidentes aterradores con armas no eran inusuales, cuando su padre, que guardaba un alijo de armas debajo de su cama, estaba bajo los efectos de los polvos mágicos. Le disparó alguna vez a las ventanas de vidrio con plomo de su dormitorio y abrió agujeros en el techo, pensando que las personas que lo persiguían estaban en el ático y en el techo. Una noche, una de sus novias vivía en el castillo, ya que entró en su habitación, la despertó y le dijo que estaban en el ático. Dijo Anne, estaba desnudo y con una escopeta e insistió en que subiera el ático con él. Ella lo siguió, pero no se encontraron fantasmas y finalmente se calmó. Fuera de su locura, Jack era un genio que había facturado miles de millones de dólares a la empresa Mattel. Pero a finales de la década de 1970, Ruth obligó a Jack a abandonar la empresa, ya que despreciaba su estilo de vida y había lanzado una campaña que afirmaba que Barbie fue idea de ella, sin darle el crédito a Jack por su creación. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Regálenos un like además de mucho amor en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti.